El gobierno de la Ciudad de México ha invertido 2 mil millones de pesos para la atención de las áreas boscosas y rurales que forman parte del suelo de conservación de la capital, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien resaltó el apoyo que se brinda a los productores agrícolas para que mantengan y mejoren sus prácticas de siembra. Noticieros Teleurban